Me enamoré de ti cuando creí que el corazón se había secado Lo desangraba poco más de mil fracasos que hasta la forma de besar se me olvidó Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia y al confesarme traicionó la piel Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Llegaste tú y ahí le va de parte de todo y abrí la pareja Y las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia y al confesarme traicionó la tibidez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Ay, no más, espero les guste Gracias